La puerta, lo había ya anunciado hace unos minutos. No sé si le avisó o no le avisó. Entre uno y el otro al final, la pizia 2-1. Primera aparición dando profundidad al equipo de Arango en banda izquierda. No es precisamente una aparición de velocidad, pero sí una buena aparición. Y bueno, la verdad es que habría que saber si Noyer le pide el balón. Bueno, sinceramente supongo que sí. Que Noyer le avisa de que ese balón es de Noyer de toda la vida, porque Noyer llega sobrado. Yo no sé si le avisa, desde luego, si no le avisa. Es un error de Noyer. Y si le avisa, es un error grave de Dante. Que ahí tiene que escuchar a su portero, que llega de sobra. Llega de sobra ese balón, que es del portero siempre. Porque llega, insisto, sin ningún problema sobrado. Y bueno, el ex del Mönchengladbach, y con esa tendencia que decíamos, pues nos, bueno, nos rehabilita el partido, ¿no? Exacto. Lo que no pudo conseguir hace unos minutos el Borussia por aquel paradón, aquella acción fenomenal de Noyer, lo ha conseguido ahora el propio Bayern. Con ese gol en propia puerta de Dante. Dos segundos.